Hola, soy Coldo Alonso de coldoalonso.com y me dedico a difundir la risa por el mundo. La risa por el mundo. En el día de hoy estamos en el ojio al horizonte en el Principado de Asturias, en Gijón, una escultura de dimensiones enormes, en hormigón, y que tiene una propiedad, tiene la propiedad de que se oye el mar. Son muchos los grupos de risoterapia que han compartido experiencias positivas conmigo, alta energía y esa emoción de la transformación a través de la risa y sentir esa emoción profunda en el corazón. Vamos a reírnos ahora. Científicamente he demostrado que el cerebro no hay diferencia entre la risa genuina de la risa ejercitada. El planeta Tierra para ser más libre, para estar más balanceado, para ser más ecológico y emocional, tiene que reír más. Y la mente no diferencia la risa genuina de la risa ejercitada. Por eso es tan importante que crees grupos de risoterapia, que hagas encuentros de risa para compartir desde el corazón. Para poderte reír de nada, tienes que tener claro los beneficios, tienes que tener clara la oxigenación que produce, la liberación mental. La mayoría de nuestros problemas son por exceso de mente. Hemos creado una vida que nos va cortando las alas, nos va constringiendo, nos va haciendo perder libertad, responsabilidad. Asume esas responsabilidades, pero sácalas adelante con alegría. Llena la economía de tu familia con alegría. Tenga a tu familia contenta con alegría. Sube la energía de tu familia riéndote. ¡Ja, ja, ja! Este vídeo está diseñado para que tú te rías. ¡Ja, ja, ja! ¿Tendrás más energía para desempañar tu vida profesional? ¡Ja, ja, ja! ¿Tendrás más energía para viajar? ¡Ja, ja, ja! ¿Tendrás más energía para dar la vuelta al mundo? ¡Ja, ja, ja! ¿Tendrás más energía para organizar tus propios talleres de equilibrio? ¡Ja, ja, ja! ¿Te convertirás en una persona que impacta a decenas, a centenas de personas? ¡En pro del equilibrio, el amor y la alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Colda Alonso, ¿de qué te estás riendo? ¡De absolutamente de nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Esto es un elogio a la risa desde el elogio del horizonte. ¡Ja, ja, ja! ¡Maléate con la risa! Nada que perder y todo que ganar. ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante con el bienestar! Te dejo con estas maravillosas vistas. Y nos vamos hasta un próximo encuentro, amigo. ¡Te quiero! Ha sido emocionante vivir esta experiencia desde la península de Gijón con una altura espectacular. ¡Guau! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!